Viernes 20 de diciembre, Hard Rock Live, el templo de la diversión, presenta a petición, a petición, el 40 aniversario de Diony Fernández y el equipo, sus cantantes originales, Sergio Vargas, Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Yóvedez, Kaki Vargas, y Eddie Rafael, A petición, a petición, viernes 20 de diciembre, Hard Rock Live, 10 de la noche, busca tu boleta para el 40 aniversario de Diony Fernández, en tickets de expreso, llamando al 809-563-1111, y al 809-318-6225, un evento, Alberto Cruz Manexment.